Soy Gonzalo del Val y me gustaría invitaros a que os suscribáis al increíble programa radiofónico que también dirige Carlos Pérez Cruz. Lleva nada más y nada menos que 22 años haciéndolo. Seguramente es el programa radiofónico dedicado al jazz y a las músicas improvisadas más importante en lengua española que existe. De verdad, echar una mano, porque merece la pena. Si después de todos los músicos que os han dicho que os suscribáis no lo hacéis, es que creo que estáis cometiendo un grave error. Salud. Salud.